Tomen sus asientos, vamos a iniciar, pues siempre a veces los pequeños retrasos surgen porque llegamos casi a la hora y esto dificulta un poquito el proceso de registro y de revisión, pero ya estamos acá. Los dejo con el maestro Gabriel Huerta Córdoba, él es el coordinador general de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo Académico de la Vicerrectoría de Docencia que organiza esta conferencia. Muy buenos días tengan todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas. A nombre del señor rector, el maestro Alfonso Esparzo Ortiz, de la maestra María del Carmen Martínez Reyes, vicerectora de docencia y de su servidor, estamos hoy dándoles la bienvenida para esta conferencia magistral del doctor Miguel Ángel Zabalza Beraza, que es uno de nuestros distinguidos invitados en esta ocasión para impartir una jornada académica durante este día que contempla el día de hoy la conferencia magistral y por la tarde tendremos un taller en las instalaciones de la escuela allá en el Complejo Cultural Universitario. Sin más, vamos a hacer una presentación de su semblanza, para quienes no conozcan al doctor, pero seguro que ya tendrán referencia de él, él es una autoridad a nivel internacional en el tema de competencias y más en el perfil docente y ya lo escucharán, esperemos que esta conferencia sea un referente para ustedes, para el trabajo que desempeñan como académicos de los diferentes niveles educativos. Sin más, pues les agradecemos su presencia y daremos inicio con la presentación del currículum del doctor Miguel Ángel Zabalza. Muchas gracias. Pues diríamos en el medio de la docencia, ¿quién no conoce al doctor Miguel Ángel Zabalza? La mayoría, él viene de la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor en psicología, licenciado en pedagogía, diplomado en criminología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor e investigador en universidades como la Complutense de Madrid. Desde hace 26 años, enseña en la Universidad de Santiago de Compostela, en la actualidad como catedrático y didáctica y organización escolar. Ha desempeñado diversos cargos en la universidad, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, director del Instituto de Ciencias de la Educación, director del departamento, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad, miembro de la Comisión de Calidad, presidente de la AIDU, Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, forma parte del Comité Ejecutivo de la Red U, Red de Docencia Universitaria, y del Consejo Editorial de su revista. Fue durante los últimos años miembro de la Ejecutivo y Comité de la EXER, European Health Children Educational Research Association, del editor Boar, del EJER, European Health Children Educational Research Journal, miembro del Consejo de Redacción de la revista Bordón, investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional, autor y coautor de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas, al italiano, francés, portugués, euskera, entre ellos los más conocidos son diseño y desarrollo curricular, actualmente en la novena edición, la enseñanza universitaria, el escenario y sus protagonistas, 2002, las competencias docentes del profesorado universitario, calidad y desarrollo profesional, ha promovido la publicación de editorial Narcia, de la colección universitaria, como un espacio conjunto de encuentro y debate sobre cuestiones de didáctica universitaria, y una cantidad de libros que están ya publicados, que los conocen ustedes, tiene un currículum demasiado extenso, no quiero quitarle más el tiempo al doctor, bienvenido doctor, lo recibimos con un fuerte aplauso en esta sucata. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días a todos y a todos. No es la primera vez que estoy en este salón, o sea que quizá alguno me recuerde de otras veces anteriores, y es un placer volver para, no sé, comentarles algunas de las cosas en las que hemos ido trabajando durante estos años. Yo sé que en México, también en otros países, este tema de las competencias ha sido un tema muy debatido y muy de batallas, ¿no?, entre unos y otros. A veces, de formas un tanto, no sé cómo decirlo, contradictorias, ¿no? Que un Estado como Chiapas diga que en el Estado de Chiapas no va a haber competencias, suena un poco extraño, ¿no?, hablando de un concepto que tiene que ver con cómo trabajar y cómo hacer. Es decir, que ha suscitado muchas reacciones de muchos tipos en ese sentido. De todas maneras, yo no vengo a hacer ninguna política, diríamos, de refrendo de las competencias. Se las pueden comer con patatas. Quiero decir que tampoco es para hacer batallas sobre eso. Al final de lo que se trata es de hacer una buena formación y de ver de qué manera las cosas en las que podemos ir trabajando en educación mejoran el trabajo que nosotros somos capaces de hacer, ¿no? La idea, por tanto, de la conferencia que yo les voy a dar hoy, pues tiene que ver con cómo se podría plantear esta nueva idea de profesorado, este nuevo planteamiento de qué significa ser profesor o profesora hoy en día en cualquiera de los niveles del sistema educativo. Ya sé que aquí ustedes pertenecen a distintos niveles, ¿no? Y, por tanto, de qué manera podemos, diríamos, mejorar lo que se está haciendo, que tampoco es que tengamos, diríamos, que hacer tabla rasa de lo que estamos trabajando y las cosas que hasta ahora se han ido planteando, ¿no? Por eso, bueno, cinco puntos. Y no quiero ser muy largo ni cansarles mucho y luego, si tienen alguna cuestión, pues la vamos resolviendo, ¿no? Algunas ideas iniciales sobre las competencias, simplemente para, como aquí de las competencias cada uno dice lo que le da la gana y lo plantea desde una perspectiva muchas veces muy particular, entonces para que sepan cómo trabajo yo las competencias y de qué manera nosotros hemos planteado ese tema, ¿no? Las cuatro dimensiones básicas, desde mi punto de vista, de lo que significa formar a un profesor o una profesora y, por tanto, para ver si en la formación que estamos haciendo de los nuevos profesores, tanto sean para la universidad como sean para otros niveles del sistema educativo, diríamos, si estamos cumpliendo un poco lo que son los planteamientos que se están haciendo en este momento. La construcción de la identidad, que es uno de los temas interesantes del trabajo. Las competencias docentes y una modo de conclusión para cerrar un poco y para dar una idea más general de lo que todo esto puede significar. Ya digo, las competencias, pues eso, es como una bruja que está ahí lanzando, no sé, una forma de controversias o de diferencias, de discusiones, etcétera, ¿no? De todas maneras, las competencias están ahí. Los gobiernos y las administraciones educativas están empeñadas en que los países vayamos entrando por la vía de las competencias. Y yo creo que frente a planteamientos demasiado talibanes de que todo el mundo tenga que hacer las cosas de una determinada manera, lo que hay que hacer es tener una visión positiva de lo que pueden aportar y analizarla desde esa perspectiva. ¿Qué nos pueden aportar tal como está funcionando hoy la escuela en los distintos niveles educativos? ¿Qué nos pueden aportar el tema de las competencias? Y por eso, efectivamente, detrás de las competencias hay toda una serie de filosofías que tienen que ver con, diríamos, qué interpretación o qué concreción, cómo las vamos a operativizar, diríamos, en el marco de los programas de formación. Y ahí aparecen muchos dilemas, que son cuestiones que uno tiene que resolver. No es que las competencias no tengan problemas en sí mismos. Cualquier sistema que nosotros pudiéramos, diríamos, plantearnos tiene muchos problemas. La cuestión es que para eso están los pedagogos y para eso están las personas que tienen que saber de educación y las personas que se dedican a la formación de profesores para poderles buscar el acomodo que en cada caso uno tiene que... Es decir, no es lo mismo preparar a un piloto de guerra en lo que tiene que saber hacer y que tienen que ser cosas muy técnicas y muy básicas y muy centradas en determinado tipo de cuestiones que preparar a un profesor de niños pequeños, una profesora de niños pequeños o a una persona que tiene que estar trabajando con adolescentes porque, efectivamente, las competencias en cada caso tienen su sentido y tienen su valor. Y, por tanto, algunos de los problemas que efectivamente se nos plantean son bastante claros. Hay competencias muy profesionalizantes, es decir, lecturas de las competencias que tienen que ver mucho con el puesto de trabajo, con el tipo de actividad que uno va a realizar y esto resulta interesante, pero hay una lectura de las competencias de tipo formativo. Es decir, que no solamente las competencias son profesionalizantes y están vinculadas al puesto de trabajo que uno va a desempeñar a lo que uno va a tener que hacer. Como veréis, el planteamiento de las competencias lo que ha traído consigo es una visión también de lo que significa la formación y que, por tanto, la formación no es simplemente saber hacer cosas, sino que la formación, en cualquiera de los niveles en el que estemos, tiene que traer consigo, por ejemplo, el trabajar en equipo es una competencia. Nadie me puede decir que cuando yo estoy formando en trabajar en equipo a mis estudiantes sea un capitalista que lo único que piensa es que la educación tiene que servir para rendir a los intereses del capital. Oiga, estoy preparando a estos muchachos para que sepan trabajar en equipo o para que sepan consultar bases de datos o para que sepan hacer determinado tipo de cosas. No necesitamos hacer una lectura tan negativa de lo que puede haber detrás del ámbito de las competencias. La segunda conexión o el segundo aspecto es un aspecto fundamental. Si por algo hemos necesitado el tema de las competencias o nos puede venir bien, no es que vaya a ser una forma de salvar el mundo ni de salvar la educación, es otro enfoque distinto sobre los temas educativos. Si para algo nos va a venir bien es justamente para hacer esa conexión entre la teoría y la práctica. Conexión que en muchas carreras universitarias estaba clara, pero en otras no. Conexión que en muchos ámbitos, diríamos, de la docencia, en muchos niveles, estaba suficientemente clara, pero en otros no. Fijaos, ¿qué nos está pasando con el PISA? ¿Qué le pasa a México con el PISA? ¿O qué le pasa a España con el PISA? Que la forma que tenemos de enseñar a nuestros muchachos es una forma que no relaciona bien la teoría con la práctica. Es una forma muy teórica de enseñar, es decir, y trabajar sobre libros de texto, y trabajar sobre enunciados que yo tengo que aprender de memoria y tengo que saber repetir, no me lleva a que yo sea capaz de utilizar ese conocimiento. Y al final, cuando no me piden una definición de un producto químico o de una fórmula química o de una definición de un determinado enunciado, cuando lo que me piden es cómo esto se aplica a la práctica, esto es lo que no sé hacer. Esto es lo que no sé hacer. Y, por tanto, hemos ido generando una escuela y una universidad en algunas facultades excesivamente teórica, donde los conocimientos que uno iba adquiriendo no se vinculaban de manera clara a lo que son las prácticas. Y en algunas universidades ya se empieza, diríamos, a valorar esto mucho. Las facultades de medicina, por ejemplo, ya empiezan a hacer evaluaciones desde final de carrera a través de los ECOES. Es decir, yo le tengo que pedir a un muchacho que me está acabando medicina no solo que me sepa repetir determinado tipo de cosas que ha aprendido, sino que si le pongo delante de un enfermo o le presento un determinado cuadro clínico, él sabe cómo resolverlo. Y a alguien de derecho, si yo le presento un caso real de la judicatura, tiene que saber cómo aplicar las cosas que ha aprendido. No solamente repetirme de memoria determinado tipo de cosas. Es decir, esa conexión entre la teoría y la práctica que en cada nivel educativo tenemos que saber, diríamos, ajustarlo a lo que en ese nivel educativo tiene. Una tercera perspectiva de las competencias es el hecho de la perspectiva curricular. Es algo que aportan también a las carreras y al tipo de trabajo que nosotros estamos desarrollando. La perspectiva curricular es algo que debería haber hecho cambiar el planteamiento que estamos haciendo de la enseñanza, pero que no nos ha llevado por esa vía. Es decir, ahora ya hablamos más de currículo de lo que hablábamos antes, pero no ha calado mucho la perspectiva de qué significa trabajar desde la filosofía curricular, desde un planteamiento curricular. Por poner un ejemplo, ni las competencias ni el currículo, diríamos, se desarrollan bien en un modelo de trabajo por disciplinas. Es decir, un modelo que está muy basado en las disciplinas ni tiene una clara proyección curricular porque el currículo no se establece sobre una materia concreta, sino que el currículo es el conjunto de las materias que un muchacho está trabajando. y las competencias pasa lo mismo. Una disciplina no es capaz de transmitir competencias. Es decir, las competencias son mucho más amplias que una disciplina y por eso significan un trabajo integrado de varias disciplinas. Figuraos, por ejemplo, la competencia de la expresión escrita. Que nuestros estudiantes sean capaces de escribirnos un informe, de escribir un trabajo. Esto no lo logro en una materia. Esto es absurdo. Esto tiene que ser un programa y un proyecto que se vaya desarrollando a lo largo del conjunto de las materias que están haciendo, bien sea en estudios de secundaria, bien sea en estudios de universidad, cada uno en el nivel en el que se tiene que trabajar. Y esto también ha sido un aspecto importante. Y luego que efectivamente las competencias lo que nos hacen es una perspectiva diríamos mucho más flexible de qué es lo que yo puedo ir pensando que es el objetivo de una determinada etapa. ¿Qué competencias se pueden trabajar con niños hasta los seis años? ¿O qué competencias podemos trabajar en la primaria? ¿O qué competencias podemos trabajar en la secundaria? ¿Cuáles vamos a priorizar? ¿Qué tipo de cosas son aquellas en las que nos interesa más? En función del contexto donde estemos trabajando nos interesa más potenciar en nuestros estudiantes. Es decir, las competencias permiten dar un pasito más en algunos casos más fuerte porque se estaba trabajando de una manera más teórica menos vinculada a la práctica en otros casos continuar con el trabajo que se estaba haciendo y con la forma de plantearse ese trabajo. por eso en un modelo de formación en un modelo de formación basado en competencias desde ya digo a esa a esa visión bastante habitual en el tema de que las competencias tienen sólo que ver con cuestiones laborales o con cuestiones profesionales fijaos al final la educación es un proceso de formación uno tiene que irse formando y una pregunta interesante que nos podemos hacer tanto a título individual como a título de diríamos de colectivo bien sea de facultad bien sea de lo que sea es preguntarnos vamos a ver si estos niños o estos adolescentes o estos estudiantes universitarios han pasado conmigo un semestre en ese semestre que han pasado conmigo en realidad que es lo que han ganado en que son mejores al finalizar el semestre de lo que eran cuando comenzaron en el semestre conmigo por tanto estos cuatro o cinco meses que han pasado conmigo a ellos les han servido para qué si uno se hace esa pregunta o se la hace a colegas enseguida te dicen hombre yo creo que al finalizar el semestre saben más de la materia que yo les he enseñado si yo soy profesor de lengua saben más lengua de la que sabían al principio si soy profesor de matemáticas saben hacer cosas de matemáticas que al principio no sabían y dice uno pues sí efectivamente cabe suponer eso porque a eso te has dedicado durante el semestre pero además de eso en qué más han ganado han ganado contigo en alguna otra cosa más porque si solamente saben más matemáticas de las que sabían al comienzo la ganancia es importante pero es pobre es decir podían haber ganado muchas otras cosas contigo o al menos alguna y esto es lo que se puede uno plantear también en el conjunto de una carrera o en el conjunto de un ciclo educativo es decir en este curso que han pasado un año completo los chicos en nuestra escuela o en nuestra facultad en realidad que han ganado es decir en qué se han formado qué cambios ha habido en ellos de cuando empezamos a cuando estamos ahora al final y esto si uno solamente tiene en cuenta el contenido de sus materias pues puede significaría digo una ganancia pero claro ese no es un modelo curricular bueno ni es un modelo que me cubra bien todos los ámbitos en el cual un muchacho o una muchacha tiene que irse mejorando durante sus años escolares es decir efectivamente dependiendo del nivel donde estemos tiene que haber un doble crecimiento un crecimiento personal tienen que ir mejorando como personas y un crecimiento profesional tienen que ir mejorando como futuros profesionales sobre todo si hablamos en la universidad lo de lo de ahí podríamos podríamos plantear un crecimiento académico si estamos hablando de la secundaria o si estamos hablando de la primaria ¿no? y en la universidad un crecimiento profesional se supone que las competencias me van a dar ese crecimiento personal pero y me dan algún tipo de crecimiento perdón me dan ese crecimiento profesional pero me dan algún tipo de crecimiento personal ¿en qué mejoran mis estudiantes cuando están trabajando con nosotros? ¿son más críticos al acabar la carrera de lo que eran al principio? ¿son más reflexivos? ¿están más comprometidos socialmente cuando acaban una carrera de cuando la empezaron? es decir ¿son más colaboradores? ¿saben trabajar mejor en equipo cuando acabaron una carrera que cuando la empezaron? ¿tienen un proyecto de vida más firme más propio más personal mejor construido cuando acabaron la carrera que cuando la empezaron? es decir porque son cosas que no me ayudan en lo profesional pero bueno también me ayudan en lo profesional pero desde luego son muy importantes para mi formación y a veces nos damos cuenta de que nuestros chavales no solamente no han ganado en cuestiones así cualitativas de la formación sino que han perdido que son mucho más estratégicos al final que al principio mucho más competitivos al final que al principio menos colaboradores al final que al principio más diríamos menos pensadores de pensar las cosas más allá de lo que son los textos al final que al principio con lo cual hemos hecho un pan como unas hostias quiero decir que al final no han aprendido de cosas sustantivas a lo mejor me saben repetir una definición o me saben resolver un problema pero ¿y las otras cosas? bien pues esta es un poco la idea tienen que mejorar en lo profesional y tienen que mejorar en lo personal tienen que mejorar en lo intelectual y tienen que mejorar en lo práctico es decir no solamente saberse cosas sino saber hacer cosas saber aplicar eso que van aprendiendo a cuestiones prácticas y esto es lo que nos genera esos cuatro grandes ámbitos de competencias esos cuatro grandes ámbitos de competencia es decir pensemos en la universidad si yo en este ámbito inferior yo tengo que tener que al final mis estudiantes saben las materias que hemos trabajado o saben los contenidos que hemos ido trabajando que son los saberes profesionales ese tipo de cosas que conmigo y con el conjunto de los profesores han ido aprendiendo ¿no? pero tienen que saber cómo esto se aplica a la práctica en el nivel suyo es decir si yo soy un licenciado en derecho yo tengo que saber no solamente repetir memorísticamente los códigos o repetir memorísticamente los conceptos tengo que saber enfrentarme a un caso y por lo menos en el momento en el que yo estoy saber aplicarlo a ese caso si estoy estudiando ciencias de la salud tengo que saber cómo afrontar una determinada situación no solamente la teoría que está en esto sino cómo desarrollar esto a mi nivel no me van a pedir que yo sea un experto como un profesional que ya lleva años en la carrera pero sí saber un poco actuar en ese sentido pero y en la parte personal yo tengo que ir mejorando en determinado tipo de cosas que son fundamentales para poder para poder pensar que he hecho una buena carrera ¿no? es decir yo tengo que tener habilidades generales tengo que saber hacer determinado tipo de cosas que son importantes por ejemplo saber escribir bien saber expresarme bien oralmente saber trabajar en equipo saber consultar bases de datos ¿dónde está el conocimiento en mi área de conocimiento? si yo tengo que resolver un problema ¿a dónde tengo que ir? no solamente a la Wikipedia tendré que buscar otro tipo de fuentes que sean más profesionales en el campo nuestro ¿no? tendré que saber qué revistas son las que se pueden manejar y en el ámbito de los saberes formativos generales pues tendría que ser una persona más reflexiva que sepa discutir de ciertas cosas que sepa someter a discusión o a crítica que sepa reflexionar sobre lo que está haciendo es decir todo ese conjunto de cosas que forman la madurez de una persona ¿no? que de alguna manera permiten como esto no lo teníamos en muchas facultades esto es lo que vienen a recalcar las competencias miren ustedes no basta que ustedes que sus chicos o que sus estudiantes cuando acaban una determinada carrera mirad yo conozco algunas facultades algunas muy buenas teóricamente ¿no? hay una escuela de ingeniería en España los ingenieros de caminos canales y puertos lo llamamos allí aquí se llama la ingeniería civil que ellos se tienen como los ingenieros de los ingenieros claro son el top del top bueno pues estos muchachos que habían hecho la carrera de ingeniería en los cinco años de su carrera en los cinco años nunca habían hablado en público nunca ningún profesor sintió que formara parte de su materia en que ellos tuvieran que hablar en público el discutir en público algún tipo de cosa ¿no? cada uno venía soltaba su rollo y se iba y el siguiente profesor venía soltaba su rollo y se iba y nunca tuvieron que hablar en público pero más grave todavía nunca tuvieron que escribir nada nunca tuvieron que escribir nada como lo que hacían eran problemas y los problemas suyos eran problemas o de tipo matemático o problemas de tipo test lo único que tenían que hacer era poner la cruz en la casilla correspondiente o poner los números nunca tuvieron que escribir nada esto es una mala concepción de la enseñanza universitaria es decir cada uno metido en su materia metido en los contenidos de su materia con un tipo de exámenes que lo único que tienen que hacer es repetir las cosas o buscar las soluciones pero ya dadas de antemano esto no es hacer una buena carrera universitaria y para este tipo de profesores y para este tipo de enfoques hablar de competencias es interesante porque es señalarles miren ustedes hay competencias que ustedes no están trabajando en absoluto en la facultad de medicina de mi universidad hubo un momento en que contaban los profesores ¿sabes? no hace falta que vigilemos en los exámenes porque son los mismos estudiantes los que se preocupan de que nadie les copie ellos están interesados cada uno en sacar mejor nota que el otro y por tanto son los primeros que ponen la mano que ponen el codo para que el que está al lado no le copie y dicen y algunos son tan cabritos que si dicen algo al vecino se lo dicen mal para que se equivoque es decir y uno dice bueno porque claro a ellos les cuenta mucho su nota después para poder hacer el examen del MIR y para poder no sé cuántos y esto es meter diríamos es decir estos chicos no han ganado mucho en colaboración y en trabajo en equipo ¿qué van a hacer cuando vayan a un hospital? pisar a cualquiera para poder ser los jefes de sección o jefes de departamento es que esto en una universidad es una malísima formación en ese sentido y así podemos ir señalando cosas que aunque uno piense eso que las competencias son un sistema neoliberal y no sé qué no, no al final si uno las trabaja bien y sabe entenderlas bien y sabe orientarlas bien nos tiene que llevar por un camino que nos permite ir cubriendo todos estos frentes que una formación interesante nos tiene que dar y ahí vamos vamos a hablar ahora de nosotros no de cómo formar a otros en competencias sino cómo formarnos los propios profesores desde la perspectiva de competencias y quien estéis trabajando en formación de profesores ¿qué significa trabajar la formación de profesores desde la perspectiva de las competencias? no sé si estaréis de acuerdo pero fijaos frente a ese tipo de concepciones también más neoliberales o más la cuestión es que hay cuatro grandes ámbitos en la formación de un profesor sea cual sea el nivel en el que va a trabajar primero tiene que tener una suficiente formación disciplinar es decir tiene que saber de qué va a enseñar porque si no sabe de qué va a enseñar no le sirve de nada todo lo demás pero tiene que tener una cierta formación pedagógica porque enseñar no es simplemente transmitir lo que lo que uno sabe sino que esto tiene tiene también sus condiciones y uno tiene que que saber cómo poderlo plantear esto con los sujetos con los que está trabajando ¿no? tiene una una dimensión de formación personal es decir los profesores no enseñan sólo por lo que saben también enseñan por lo que son es decir cómo ellos son o cómo ellas son cómo se comportan con sus estudiantes qué tipo de características personales tienen ya veremos esto también incluye mucho en el tipo de profesores que somos ¿no? y hay un cuarto elemento que es ese compromiso compromiso social que es otro aspecto fundamental ¿no? no somos simplemente funcionarios que les da lo mismo lo que pase en cualquier tipo de contexto porque tenemos que tener cada uno desde el puesto en el que está desde la posición que ocupa tiene que es decir es en nosotros donde los estudiantes tienen que ver qué significa un compromiso social porque no lo van a ver en la calle normalmente no lo van a ver en sus amigos es decir si de algo antes se decía que los profesores teníamos que ser modelos bueno esto ya ningún estudiante lo acepta que seamos sus modelos nosotros estamos muy pasados de moda para ellos quiero decir que ellos ya tienen sus modelos que no se parece nada a nosotros ¿no? pero en algunas cosas sí tendríamos que seguir siendo modelos porque la televisión no va a dar ese tipo de modelos que nosotros tenemos que significar para ellos el modelo de lo que significa el compromiso el rigor la capacidad de esfuerzo la capacidad diríamos de trabajar con otros una cierta capacidad de sufrimiento es decir todo lo que de alguna manera es lo que también les va a formar en ese sentido ¿no? y desde esa perspectiva esa idea del compromiso social de saber leer lo que está sucediendo en un momento determinado en el contexto donde ellos están desarrollando deberíamos asumirlo también como una parte de nuestro trabajo puede que no nos haga ni puñetero caso obviamente quiero decir que cada uno vaya a lo suyo pero no está de mal que uno pueda hablar de esas cosas en las que cree de esas cosas diríamos que para uno mismo ha sido un tema importante y por eso no tenemos que descartar en incorporar valores en incorporar actitudes positivas dentro de lo que es el trabajo el trabajo de los profesores y el trabajo dentro de las clases ¿no? a veces al contrario los estudiantes se quejan de que los profesores son como como estatuas quiero decir ni chicha ni limoná ni frío ni calor es decir de ellos no sabes ni ni si son religiosos o dejan de ser religiosos de si tienen un compromiso político no lo tienen de si no es que yo tenga que convertir a los estudiantes en lo que yo pienso en lo que yo siento pero si dejar verse de alguna manera las cuestiones que para mí forman parte importante de la vida y de la forma que yo tengo de ver la vida y de cómo de alguna manera esto resulta interesante para ellos pero concretémoslo en el compromiso social que es más interesante que el político que el religioso porque esto puede generar más controversias pero hay cuatro grandes elementos que no podemos nunca destacar y a veces no todo el mundo esto lo vive así no todo el mundo lo vive así en una en uno de los cursos que en los que participé con profesores de secundaria había una profesora de biología que decía mire estoy en absoluto desacuerdo con usted en absoluto desacuerdo con usted yo soy profesora de biología y lo único que quiero es enseñar biología a mis estudiantes pero no me interesa nada sus problemas no quiero más no quiero saber qué problemas tienen bastante tengo yo como para encima tener que cargar con los problemas de mis estudiantes no quiero saber qué va a ser de su vida es decir no quiero que me cuenten nada no quiero no quiero implicarme con ellos yo lo único que quiero es que conmigo trabajen la biología yo es lo que sé a mí me han contratado porque sé biología y me pagan por enseñarles biología así que déjese de rollos de que yo tenga que atenderlos que tenga que quererlos que tenga que que preocuparme por ellos no quiero saber nada de esto bueno pues este es un pensamiento que aunque parece así un poco chocante porque creo que es muchos profesores piensan eso yo estoy allí como un trabajador que va a dar su clase y no me vengan a mí con otros rollos macabeos de que yo me preocupe por ellos de que piense que va a ser de su vida que trate de convencerlos de valores de actitudes que les den morcilla yo lo que les voy a dar son clases de lo que cada uno esté dando clases y me olvido de todo lo demás en un perfil de un buen profesor y cada día con muchachos más complicados con situaciones claro es que en ese sentido la escuela les está aportando menos de lo que podría aportarles la escuela y además siendo así que la escuela seguramente es la única institución que en este momento puede hacerles llegar algún tipo de mensajes positivos porque es difícil que esto lo puedan tener de la televisión que lo puedan tener de sus amigos que lo puedan tener de los contextos donde ellos van a estar viviendo la única fuente diríamos de influencia en ese sentido va a ser la escuela y si la escuela trabaja este tipo de cosas resultará difícil que acaben trabajando bien y hoy en día qué cosas diríamos son aquellas que nos afectan de una manera más clara a los profesores qué problemas sociales o qué circunstancias sociales son las que están haciendo que el perfil de los profesores tenga que cambiar ¿no? ¿por qué tenemos que cambiar la forma habitual de trabajo de los profesores? a ver si estáis de acuerdo con estas ideas en primer lugar porque estamos ya lo decía ayer también en el en la clase que tuvimos en otro grupo que claro hoy la vida se ha complicado muchísimo estamos en la sociedad del conocimiento en la sociedad de la información y las cosas nuestras abuelas podían cocinar tranquilamente y hacían una comida riquísima pero claro hoy ponerse a cocinar ya no es como en tiempos de las abuelas ahora tienes que pensar cuántas proteínas tiene eso que estás cocinando cuánta grasa si esto engorda o no engorda si tienes gente pues que tiene alergias a no sé qué ya no sé cuántos hay que hacer una maestría para ponerse a hacer un cocido y entonces efectivamente es que cada cosa a mí me gusta mucho bueno tenemos una finca en casa donde tengo algunos árboles un día se me ocurrió que claro los árboles ya no me estaban dando la fruta tan buena que me hubieran antes que había que podarlos y me puse a podarlos ya no tenía mucha seguridad de lo que estaba haciendo así que llamé un técnico que me dijo mire usted por favor el mayor favor que les puede hacer a usted a los árboles es no tocarlos porque solo ha hecho chandríos con ellos y me pasó tres libros así de gordos sobre la poda y dije yo coño esto antes se hacía se cortaban las ramas falsas pues no no hay que estudiarse tres libros para saber cómo tienes que podar un árbol para no cortar las ramas de la leña no cortar las ramas de la fruta saber cómo tienes que hacer y así todo es decir y si esto lo llevamos a la vida profesional lo que está claro es que claro las profesiones de hoy día no se parecen en nada a las que se ejercían hace unos años y todas ellas han evolucionado de tal manera los conocimientos son tan distintos en este momento que la formación tiene que ser una formación que se está desarrollando a lo largo de toda la vida es decir la idea de que yo ya tengo mi título de profesor o de profesora o que yo ya soy bióloga porque tengo mi título de biología o que yo ya soy licenciado en matemáticas porque conseguí mi licenciatura de matemáticas no sirve de nada quiero decir que a los cinco años las cosas que tú aprendiste en la carrera ya se olvidaron quiero decir ese conocimiento ya es absolutamente digamos fuera de línea así que tienes que seguir formándote y esto que se entiende bien en la profesión a veces no se entiende bien en la docencia y es curioso hay muchos profesores que entienden que ellos ya hicieron su carrera y entonces que van a aprender y siguen dando clases con los apuntes que tomaron cuando eran estudiantes y dices tú no oiga que estas cosas han cambiado porque y siguen utilizando la misma metodología que utilizaron con ellos sus profesores y claro obviamente esto no en la profesión docente también existe la formación a lo largo a lo largo de la vida y que uno tiene que ir aprendiendo todo este tipo de cuestiones ¿no? y que por tanto la formación es un proceso no se acaba en la vida universitaria no se acaba cuando uno tiene un título y se va diríamos reforzando y se va caminando a lo largo de todo el proceso que de alguna manera esto se ha se ha ido desarrollando ¿no? y por tanto ese proceso de formación tiene que ser continuo tiene que ser progresivo y tiene que ser gratificante es decir que al final claro no sea solo hacer cursitos o tener unas horas de trabajo de formación que me justifiquen y que yo tenga los papelitos ¿no? sino que tengo que disfrutar del tema de la formación que estoy recibiendo ¿no? y para eso obviamente esa formación tiene que ser interesante tiene que ser una formación que realmente me enriquezca ¿no? una cosa de puro trámite en la cual no me sirva para nada y yo sea consciente de que no me sirve para nada ¿no? ahí es donde aparece la importancia que tiene el hacer bien la formación ¿no? y quienes estamos dedicados a la formación que tomemos esto en consideración para mí ha sido una satisfacción muy grande y para muchas universidades españolas en este sentido que gente tampoco dispuesta a la formación pedagógica como son los profesores universitarios bueno pues que se yo hay universidades en España con dos mil profesores o dos mil y pico profesores que año tras año en torno a setecientos ochocientos han pasado por cursos de formación es decir cursos de formación que son voluntarios que nadie les exige que los hagan pero que han pasado y lo más interesante de todo es que aquellos que inician que hacen un curso así a veces tontamente se van enganchando y se van enganchando y son los que más te van demandando procesos de formación ¿no? aquellos que nunca se han acercado a ningún curso de formación nunca lo sienten sienten necesidad de saber ninguna otra cosa pero aquel que le has metido gusanito en el cuerpo va pidiendo más va pidiendo más va pidiendo más y a veces estamos en situaciones en las que no somos capaces de atender la demanda y es curioso esta petición no te la hace la gente de educación o la gente de psicología te la hacen los ingenieros te la hacen diríamos en veterinaria te la hacen en ciencias en ciencias exactas y en cambio hay otros que deberían preocuparse más por este tipo de cosas que son los que menos les preocupa el cómo ir enseñando ¿no? es decir que al final la formación se convierte en un elemento estratégico muy importante para las universidades para las escuelas para todo todo el sistema diríamos en el cual estamos funcionando ¿no? hoy podemos decir que no puede haber una buena formación y este es el dilema que se tienen que plantear nuestros países que quieren mejorar en los resultados del PISA que quieren mejorar en los resultados de las evaluaciones que se están haciendo en el estatus de sus universidades no hay una buena formación hoy día como no tengamos buenos profesores y profesoras es decir el profesorado es un recurso estratégico fundamental sin buenos profesores es inútil que nos hagan muy buenos edificios que monten leyes muy espectaculares porque sin buenos profesores no podrán mejorar la formación y no habrá buenos profesores como no haya buena formación de profesores y no solamente buena formación inicial es menos importante la formación inicial que la formación en servicio que la formación permanente es decir que al final la inversión tiene que ser en un sistema de formación del propio profesorado fuerte y que resulte pues como digo ahí progresivo gratificante que no sea diríamos por amenazas sino que sea por convencimiento y por ganas de trabajarlo ¿qué más desafíos se presentan en la figura del profesor? pues algunos que tienen desde mi punto de vista bastante importancia ¿qué es mejor tener? ¿profesores generalistas o profesores especialistas? y esto es un problema sobre todo en los niveles más básicos de la enseñanza ¿no? los profesores generalistas son buenos porque pueden atenderme además son más económicos yo puedo tener un profesor que me atienda todo un curso en primaria y que vaya explicando todas las materias en primaria y esto es complicado porque es complicado saber ser bueno en matemáticas ser bueno en lenguas ser bueno en educación física ser bueno en música o ser bueno en inglés nadie tiene tantas competencias como para poder desarrollarlas estas adecuadamente con los niños pero a la inversa si tú diríamos especializas mucho al profesorado a veces no es capaz tampoco de adaptarse a las condiciones en las que tiene que ir trabajando ¿no? y este es un dilema en cuanto a a qué tipo de profesorado precisamos un profesorado generalista que sea capaz de abordar básicamente todos los contenidos que uno tiene que trabajar en una determinada etapa o un profesor más diríamos más especializado lo que se está haciendo actualmente es que efectivamente a medida que va creciendo el nivel en la escolaridad los profesores se van especializando más pero también se va notando por ejemplo nuestro problema en la secundaria es nosotros tenemos profesorado muy especializado en la secundaria muy especializado ¿no? todos han tenido que hacer su carrera universitaria son licenciados en lo que tengan que ser licenciados el que va a explicar matemáticas en la secundaria es un licenciado en matemáticas y puede tener una maestría en matemáticas el que está enseñando biología es licenciado en biología y tiene un pequeño cursito de formación pedagógica ¿no? pero esa especialización no ha significado que nuestros estudiantes aprendan mejor a veces la formación en exceso tampoco es demasiado interesante y esto también está pasando en la universidad grandes investigadores que claro ellos están trabajando en cuestiones punteras de su campo y llegan a su clase de la facultad y tienen que enseñar introducción a la biología un tipo que está investigando microbiología de no sé qué y claro la introducción a la biología a él le parece estar hablando del ABC y no no le salen las clases vienen esto no le salen y por tanto sus estudiantes acaban no teniendo una buena formación en las bases de la biología que es lo que él tenía que estar enseñándoles no metiéndoles en temas de alta especialización que ya lo recibirán cuando vayan a hacer su maestría cuando vayan a hacer otro tipo de estudios el segundo punto es muy interesante muy importante y es que el profesorado que necesitamos en este momento no es el profesor de una materia es decir el profesor especialista en una materia sino el profesor especialista en la didáctica de esa materia en cómo se enseña esa materia obviamente es difícil ser bueno en didáctica de una materia si uno no tiene conocimientos suficientes de la materia pero yo no solamente tengo que saber matemáticas tengo que saber cómo se enseñan las matemáticas y si estoy con niños muy pequeños cómo poder enseñar matemáticas a niños muy pequeños esto es lo que yo tengo que saber claro para esto a lo mejor no hace falta que yo sea licenciado en matemáticas me basta un conocimiento matemático suficiente si estoy trabajando con niños muy pequeños y en cambio al que esté en la universidad pues le hará falta saber muchas más matemáticas pero no solamente eso sino cómo enseñar matemáticas pues qué sé yo a gente que no es de matemáticas que puede ser gente de psicología o gente de sociología o gente de otro ámbito y cómo poder presentarles las matemáticas a ellos esa idea de la didáctica de no solamente mi compromiso no solamente son es con los contenidos de la materia que voy a enseñar sino con cómo enseñar esa materia y cómo enseñarla adecuadamente a las personas con las que yo estoy hay un tercer punto que está de última moda en este momento en la enseñanza y en la formación de profesores la idea es cómo romper el atomismo en el que tenemos organizada la escuela y tenemos organizado el sistema el sistema formativo es decir este trabajo que yo estoy haciendo en una materia y mi compañero de al lado en otra materia y el otro en otra materia y el otro en otra materia cómo podríamos hacer para unir varias materias en una para hacer un módulo y por tanto es decir cómo puedo continuar siendo buen profesor de matemáticas en un módulo en el que están las matemáticas pero está también la geometría y está también yo que sé otra materia distinta a las matemáticas y en ese módulo cómo me integro yo con mi aportación de las matemáticas en un entorno en el que varias materias están trabajando juntas esto a muchos les rompe la cabeza porque no saben cómo hacer pero efectivamente es la solución que uno puede tener para muchos problemas en este sentido y por eso el trabajo por módulos las competencias exigen a veces trabajos de este tipo de ir uniendo materias de ir vinculando unas materias con otras etc. hay una cosa que quizá si hay alguien de medicina la conozca se llama la escalera de Harder de Harder-Laden es una escalera de 11 peldaños y es una escalera sobre articulación curricular como el currículo que van a estudiar los profesores él la hizo para medicina pero en otras carreras pasa lo mismo cuáles serían cómo podría yo analizar el nivel de articulación que nuestro plan de estudios tiene en función de la vinculación que haya entre unas carreras y otras ya digo son 11 escalones en la escalera de Harder pues si uno analiza nuestras carreras la mayor parte de ellas están en el escalón de más abajo en el primero ni siquiera han superado el primero que es el peldaño de las materias separadas cada materia jugando su propia guerra y cada materia funcionando independientemente fijaos la trabajera que nos queda para ir subiendo peldaño a peldaño hasta el peldaño 11 que significaría un currículum bien integrado en el cual el tipo de conocimiento que van a adquirir nuestros estudiantes es la capacidad de relacionar unas cosas con otras y esta capacidad de relacionarlas no solamente es por relacionarlas es por también querer conocer mejor las materias y a veces esto sucede en determinado tipo de contextos me pasó en la facultad de medicina de la universidad de chile por ejemplo como en muchas otras facultades ellos tienen materias básicas en el primer año de la carrera pues dan química dan biología dan matemáticas dan algún otro tipo de cuestiones así claro a los estudiantes que lo que quieren es salvar el mundo y curar a todos los enfermos y por eso se han matriculado en medicina llegas allá y te viene un profesor de química que te va a enseñar lo que se enseñaba en bachillerato de química un poco aumentado y te saltan las pestañas quiero decir ni te gusta esa materia ni quieres saber nada de este rollo de la química claro que es lo que que es lo que trabajamos para que esa química fuera una química interesante para los estudiantes de medicina pues vincular esa materia con otras materias mucho más propias de la facultad de medicina que para las cuales la química es un elemento fundamental pues que piense la fisiología por ejemplo la fisiología que al final es la segregación de 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 productos por parte de las hormonas y por parte de no sé qué es pura química la farmacéutica pura química uno para aprender farmacéutica tiene que saber química porque si no los medicamentos están constituidos así o algunas patologías la del hígado que si uno mira un informe sobre una patología hepática es pura química es decir claro cuando el estudiante ve que no va a poder entender bien la fisiología ni va a poder entender bien la farmacéutica ni muchas otras materias si no estudia la química bien esto le empieza a tener sentido y al profesor de química que sabe que esto para el médico le va a servir para poder entender bien la fisiología para poder también le es un coscorrón en la cabeza diciéndole mira que aquí no tienes que explicar cosas que pueden ser interesantes para alguien que vaya a trabajar en la preparación de jabones y tienes que trabajar con chicos y chicas que se van a dedicar a la medicina y por tanto lo que tienes que hacer es organizar la química vinculándola a otro tipo de conocimientos que son fundamentales aquí y esto nos pasa mucho con determinado tipo de conceptos que se entienden mucho mejor cuando yo lo relaciono con otras materias y las voy trabajando y es decir de ser un profesor que trabajo en mi campo y que hago allí lo que me da la gana porque es mi campo cómo podría trabajar en un terreno en el que estoy trabajando en equipo con otros dos profesores que son distintos a mí porque tienen otras materias y otras especialidades distintas y cómo podemos organizar para organizar nuestros temarios para organizar las cosas que de alguna manera este es un otro compromiso es decir esos contenidos disciplinares reagregados ¿no? el trabajar en grupo sobre grupos de materias y esto es a donde nos llevan las competencias cuando se trabajan bien y el cuarto punto ya fundamental claro esto es lo que lo más difícil de lograr pero que marca un poco el futuro en el que tenemos que ir ¿no? los profesores no son guerrilleros ni siquiera guerrilleros del conocimiento no son francotiradores los profesores al final somos miembros de un equipo miembros de un equipo que desarrolla un proyecto y por tanto la formación que va a recibir el estudiante que yo tengo no es la formación que yo le voy a dar en ese semestre que está conmigo me lo puedo plantear también pero la cuestión es que este chico o esta chica va a estar en esta institución durante un conjunto de años y va a pasar por toda una serie de manos y de explicaciones de profesores pero el proceso de formación que va a tener es el proceso que le va a dar la institución no el que le vas a dar tú porque somos una pieza muy pequeñita de ese conjunto diríamos de episodios y de años que ellos van a pasar con nosotros y por tanto tenemos que llegar a sentirnos profesores de una institución es la institución la que va a formar y por tanto nosotros como miembros de esa institución haremos nuestro trabajo dentro de la institución hay una metáfora muy interesante ahora mismo la mayor parte de las escuelas y la mayor parte de las facultades en las universidades y las escuelas en otros niveles los profesores diríamos es como si hicieran una carrera de 1500 metros cada uno corriendo su carrera cada uno corriendo su carrera los hay mejores los hay peores unos que corren más otros que corren menos unos que tienen más arte corriendo y otros que tienen menos arte corriendo pero esta idea de que cada uno va corriendo su carrera y a cada uno lo van a evaluar en función de su propio resultado pero las cosas no son así es decir nosotros nos tendríamos que ver como corredores de una carrera de relevo es decir yo llevo mi testigo y mi testigo se lo tengo que dar al siguiente si yo corro mal mi carrera el siguiente no va a poder correr bien la suya aunque sea un gran corredor es decir si yo tengo 15 temas en mi programa y de los 15 temas he dado solo 7 el que viene después ¿qué demonios va a hacer? si los he dejado en el tema 7 cuando los tenía que haber dejado en el tema 15 ya no va a poder empezar donde él tenía que empezar porque yo no he hecho bien mi carrera no he hecho bien mi carrera y por tanto la del siguiente no puede ser una buena carrera incluso aunque sea un magnífico profesor va a tener que volver mucho más atrás va a tener que empezar de otro sitio y no digamos nada si tampoco le importa un carajo que es lo que he dado yo y él empieza por donde le da la gana al margen de si los estudiantes las lagunas las tienen llenas de agua las tienen secas o las tienen como las tenga ¿no? quiero decir que así al final todo había un hay un profesor canadiense que dice no los profesores tenemos la la sensación cuando uno le pregunta a un profesor sobre la formación de los estudiantes los profesores suelen decir no hombre aquí cada uno vamos poniendo nuestro ladrillo y poco a poco se va construyendo el edificio de la formación de un estudiante y esta es una metáfora muy compasiva y muy autosatisfactoria que los profesores tienen pero si tú le preguntas a un estudiante dice él no te va a contar eso te va a decir que cada profesor le lanza su ladrillo y él lo que tiene que hacer es coño estar regateando para que ningún ladrillo de estos le rompa la crisma porque también puede ser que suspenda que tenga que repetir que tenga no que no sé qué y lo que van haciendo es a ver cómo pueden ir vibrando los ladrillos y al final no tienen un edificio lo que tienen es un montón de ladrillos en el suelo de los cuales si se acuerdan de algo es de los últimos de los de abajo del fondo no les preguntes nada porque estos ya pasaron hace tiempo ya se curaron de las heridas que les dejaron y ya aquellos ladrillos ya desaparecieron por eso esa idea de que es un proyecto en el que yo estoy y que ese proyecto va más allá de lo que yo estoy haciendo y que tiene una unidad de conjunto etcétera esto es una pieza importante así que esa figura del profesor con esos cuatro grandes elementos más generalista o más especialista seguramente ambas cosas tenemos que irlas conjugando de especialista de la materia a especialista en la didáctica de la materia y cómo enseñar esa materia de profesor de una disciplina que puede funcionar aisladamente a profesor vinculado a un reagrupamiento de disciplina y esta idea del trabajo a nivel de proyectos de centro bueno vamos a dejarnos de tantas historias hay otra cuestión que hablando de competencias para formar profesores a nosotros nos interesa mucho tomar en consideración claro cómo defino yo cuáles son las competencias importantes en un en un determinado profesor pues yo esto me las podría sacar de la manga que es lo que han hecho algunos en el ministerio de educación y en otro tipo de cosas de soltar ahí un montón de rollos de cosas terrible porque ni son competencias ni sirven para nada porque a mí que me digan que tenemos que desarrollar doscientas competencias es como que me digan que esto no es nada quiero decir uno no se trabaja así sobre el tema de las competencias pero claro yo esto lo podría hacer qué competencias tiene que tener un profesor de secundaria un profesor de primaria pues tengo que ver qué competencias este chico quiero decir este niño de primaria o de secundaria quiero que desarrolle porque en función de las competencias que este niño va a desarrollar si va a desarrollar competencias matemáticas va a desarrollar competencias musicales si va a desarrollar competencias en determinado tipo de cosas sus profesores tendrán que estar en condiciones de poderles diríamos ayudar a adquirir estas competencias es muy complicado pensar que un profesor va a transmitir o va a apoyar en el desarrollo de competencias que él mismo no posee es decir ¿quién demonios puede pensar y ya no es saber sino poseer la competencia? ¿quién va a pensar que yo voy a enseñar a escribir bien y a expresarse bien por escrito a mis estudiantes y yo profesor no escribo nunca nada? pues lo más que haré será no sé pedirles que lean un libro o pedirles que hagan no sé qué pero a mí si yo no es decir aquellos profesores que no saben informática o que no manejan ordenadores o que no están interesados en las cosas de las nuevas tecnologías ¿qué carajo de competencias en nuevas tecnologías van a estar con sus estudiantes? es que no serán incapaces absolutamente ¿no? por tanto ese es el punto de partida ¿cómo es aparte de las competencias profesionales ¿qué competencias tenemos que trabajar con ellos? y esto las competencias del profesorado que va a trabajar con los chicos y en la universidad nos tenemos que plantear lo mismo es decir como el profesor universitario no posee esas competencias que quiere transmitir al futuro profesor diríamos de un nivel educativo de nivel básico de nivel medio no sabrá tampoco es decir por eso las escuelas normales las universidades que forman profesores los centros de formación de profesores universitarios los formadores que están en esos ámbitos si no poseen las competencias no las van a poseer sus alumnos que serán a su vez profesores en el futuro y por tanto a nosotros nos está pasando esto y es terrible en la universidad ¿no? es decir ¿cómo yo pido a alguien que enseñe una metodología a los profesores universitarios si él no posee esa metodología? ¿cómo alguien puede enseñar a trabajar por problemas si él nunca trabaja por problemas ni sabe trabajar por problemas? lo más que hará será leerse un librito sobre eso y soltar un rollo sobre la metodología de trabajo por problemas porque es que otra cosa no puede hacer él no posee esta competencia quiero decir que en el fondo el mundo de las competencias es un mundo que se escalona y quien tiene que enseñar la competencia en un primer nivel para que otro la suma que después pueda desarrollarla a nivel de estudiantes esa competencia ¿no? porque si no estamos trabajando un poco en el vacío y efectivamente el gran problema sobre competencias que tienen los profesores que están hoy día en las escuelas es que a ellos no los formaron en competencias y no los formaron en competencias porque los profesores universitarios que los formaron tampoco sabían formar en competencias ni sabían competencias de ellos quiero decir que en el fondo ahí estamos ¿no? Bueno hay muchas ideas sobre qué tipo de características tienen que tener los nuevos profesores ahora que la conferencia va sobre ese nuevo perfil del profesorado ¿no? fijaos que tenemos muchas alternativas de cómo los profesores pueden irse trabajando ¿no? ¿qué nos interesa? ¿un profesor culto? es decir un profesor bien formado en muchos ámbitos que tenga un cierto nivel cultural que pueda transmitir eso a sus estudiantes no estamos haciéndolo así antes quizá era ese el contenido que se podía transmitir y los profesores que algunos de nosotros tuvimos incluso en etapas básicas eran gente muy culta sabía de distinto tipo de cosas sabía de literatura sabía de arte sabía de historia etcétera ¿no? ahora como hemos tecnificado tanto las cosas al final bueno pues algunos prefieren un profesor técnico y esto nos está pasando mucho en la universidad cada vez hay más profesores que dominan las nuevas tecnologías pero que no dominan los contenidos que van a trabajar a través de las nuevas tecnologías ¿de qué me sirve a mí un tipo que me va a enseñar biología que sabe mucho de cómo utilizar las nuevas tecnologías pero sabe poco de biología lo que me interesa es que sepa mucho de biología más que que sepan las nuevas tecnologías ¿no? o que sepa mucho de pues eso de cómo aplicar cómo aplicar un método de cómo aplicar una cosa de este tipo porque si no sabe de lo que tiene que enseñar al final no será un buen profesor ¿no? aunque claro también precisa una cierta dimensión técnica el profesor que es un negado para cualquier tipo de cuestión no digo técnica de manejo de aparatos técnica de de meterse a hacer cosas que no sean hablar o explicar de alguna manera pues es el profesor práctico artesano aquel que es capaz de saber elaborar materiales saber hacer un dossier para sus estudiantes saber cómo elaborar productos que puedan ser interesantes bueno también es interesante este tipo de este tipo de perfil ¿no? el reflexivo y crítico ahora se está pidiendo esto a cualquier tipo de profesional que que sea que sea capaz de revisar las cosas que está haciendo ¿no? de cómo está trabajando qué tipo de resultados está obteniendo cómo están funcionando las cosas que él propone es decir que de alguna manera sepa sepa cómo trabajar y esto es curioso porque incluso personas que a nivel profesional son capaces de hacer esto de ser reflexivos de ser críticos por poner un ejemplo no sé si hay muchos médicos en la sala o mucha gente de la salud los equipos médicos en los hospitales hacen sus sesiones clínicas para poder discutir casos que están tratando para poder trabajar sobre determinado tipo de elementos y poder escuchar a los colegas qué piensan sobre esa cuestión clínica pero ni siquiera los médicos que hacen esto en relación a su trabajo profesional lo hacen en relación a la docencia es decir y no lo hacemos otros que estamos en otras facultades de reunirnos de vez en cuando para decir en esta clase yo estoy teniendo muchos problemas no soy capaz de integrar a la gente o me están fallando mucho en esto o creo que tienen fuertes lagunas en este otro tipo de cosas cómo estáis haciendo vosotros es decir cómo lográis que os entiendan cómo lográis que no sé cuánto y podríamos ir dando ideas al respecto y esto en cualquier nivel educativo yo siempre lo pienso es decir que el gran problema que tenemos los profesores y las profesoras en general es la soledad y la soledad nos está matando nos está matando a muchos los vuelve locos ya había bastante locos que se dedicaban a la enseñanza pero la propia enseñanza todavía refuerza esa idea y parte del problema es justamente la soledad es decir no tienes con quien comentar los problemas que estás teniendo te los tienes que tragar solos y una de dos o pasas y no se los cuentas a nadie pero tampoco te afectan mucho porque para ti si suspenden que suspenden y si no suspenden pues que sea lo que Dios quiera de ellos pero si te preocupas realmente es un tema muy preocupante porque vas viendo como se van deteriorando vas viendo que efectivamente este muchacho no va a conseguir pasar de curso no va a conseguir obtener los objetivos que tendría que lograr y esto para la gente preocupada tuvimos una vez un curso con profesores de educación infantil y de preescolar que llamáis vosotros que son profesoras todas y al final del curso hicimos una cena a la que trajeron también a sus maridos y sus novios y hablaron ellos allí en la cena y hicieron que iban a hacer un grupo de apoyo para maridos de profesoras de niños pequeños porque estaban hartos de cenar cada día contando con los problemas de los niños de sus parejas que era no hablar de otro tema porque solamente claro ellas eran al único a que tenían que contárselo porque como no podían comentarlo en otro sitio pues un rollo y otro rollo y al final que se sentían muy perjudicados y que necesitaban también una terapia personal pero efectivamente esto de no discutir este tipo de cosas de que esto nunca se hable de que no nos apoyemos mutuamente es un tema complicado en esto de la reflexión el profesor actor social ya decía antes si uno de los elementos va a ser el compromiso social uno tiene que ver en qué medida y esta es otra cosa en la que las buenas escuelas irán cambiando en el futuro hemos hecho escuelas muy cerradas sobre sí mismas donde todo lo que sucede quiero decir donde hay elementos en la escuela que son muy propios de la propia escuela y se ha ido generando una cultura muy en el entorno de la propia escuela en la universidad estamos cambiando un poquito últimamente pero solo un poquito yo recuerdo que una vez recuerdo que una vez me llevaron en Sao Paulo a la que me dijeron era la mejor el mejor colegio de Sao Paulo el mejor colegio desde luego era el más caro de Sao Paulo pero que era el mejor colegio de Sao Paulo no os podéis ni figurar los niños que iban a ese colegio iban con guardaespaldas con guardaespaldas ellos vivían en un fraccionamiento que estaba próximo o en varios fraccionamientos que estaban próximos al colegio todo fraccionamiento bueno ya lo veo que aquí también en México lo tenéis así todo fraccionamiento tenía unos muros altísimos y unos guardias en la puerta por lo cual ahí no podía entrar nadie que no fuera de fraccionamiento y bien controlado los niños salían de allí en su coche algunos de ellos blindados con sus guardaespaldas que los llevaban hasta la puerta del colegio los dejaban en la puerta del colegio que por supuesto tenía su gran muro alrededor y sus guardias en la puerta y los guardaespaldas esperaban allí con el coche hasta que los niños salieran del colegio bueno este era un colegio tanta tanta seguridad y tanto muro y tanta leche y al final le robaron todos los computadores que tenían en la colegio quiero decir que a veces tampoco la mucha seguridad es que te asegure tanto pero a mí lo que me daba la impresión era que efectivamente tanto para aquellos maestros como para aquellos niños su educación era una educación entre muros es decir toda su vida era entre muros entre muros la vida en la familia porque no podían salir por miedo a que los secuestraran o por miedo que hicieran algo y la vida entre muros en el colegio y esto debía ser como aquellas imágenes antiguas de que más allá del muro todos son dragones y todos son enemigos y todos son peligros y efectivamente claro poco puedes hacer para conectar la escuela con el territorio pero si cualquiera de vosotros va por España en este momento cualquiera de nuestras ciudades y da un paseo por una ciudad se va a tropezar si está un par de horas caminando se va a tropezar con 15 o 20 grupos de chicos y chicas de algún nivel educativo pueden ser de infantil de primario de secundaria que van caminando con sus profesores por la calle a algún sitio unos irán a un museo los otros irán a una biblioteca los otros tendrán una reunión con determinado grupo de artesanos de no sé qué los otros van a un cine porque tienen una exposición de no sé cuántos es decir cómo incorporar la vida que tienes en tu entorno al trabajo que tú estás haciendo y claro para los que son pequeños es la vida del entorno para los que ya se van a entrar en la universidad es la vida mundial es decir cómo incorporar al mundo al entorno de aprendizaje en el que yo estoy teniendo cómo las clases que yo doy pueden tener conexión con profesores que están en otro país que tienen y cómo me preocupa el mundo y cómo el mundo entra a formar parte del trabajo que yo estoy haciendo esto a mí me parece me parece muy importante y finalmente el profesor como persona madura que claro en la medida en que si ya llegas desquiciado a una clase de adolescentes no te quiero decir la que te espera porque efectivamente como uno no esté ya muy bien maduro pero también con muchachos en la universidad porque efectivamente no todos son fáciles ni a veces consiguen los resultados que pretendían es decir que hay muchos elementos diremos en el perfil de un profesor o de una profesora que pueden ser elementos importantes a tomar en consideración y fijaos que de todos estos elementos en los procesos de formación apenas se toman en consideración no figuran para nada más que al irte enseñando las materias que tú vas a tener que enseñar al final cuáles serían los saberes básicos que debe tener un buen profesor una buena profesora en la actual saber lo que enseña saber a quién lo va a enseñar y por tanto conocer suficientemente a los estudiantes con los que está trabajando y esto en cualquier nivel educativo quiero decir no podemos hacer una buena docencia si no tenemos un suficiente conocimiento de con quién estamos trabajando saber cómo se enseña que es también estar un poco al día de qué tipo de cosas diríamos se están trabajando qué tipo eso que os decía del aprendizaje a lo largo de la vida qué tipo de cosas son aquellas que realmente han sido importantes es un poco doloroso cómo la escuela funciona este respecto hace unos años se encontró una momia en la ciudad de Valencia en España una momia que podía tener no sé 60 70 años es decir un cadáver momificado que estaba tan tan bien conservado tan realista que hasta se plantearon que podrían resucitarlo quiero decir que seguramente no estaban tan deterioradas sus órganos vitales como para no intentar una recuperación y claro empezó la discusión y algunos decían no hombre no merece la pena y se llamaba Bartolo la momia el pobre Bartolo aunque lo recuperen le vuelvan a la vida se va a ver tan lleno de cables de enchufes de aparatos conectados que hacen ruidos etcétera que le va a dar un infarto y se va a morir de veras quiero decir que no va a sobrevivir al proceso en sí mismo y entonces hubo algún listo que dijo no no pero lo podríamos recuperar en una escuela porque seguramente Bartolo cuando se despierte se va a encontrar en su ambiente la escuela es igual que cuando él se murió hace 60 70 años no han mejorado mucho los pupitres van a ser bastante parecidos va a tener un pizarrón bastante parecido a lo que él a lo que él vivió o sea que si es eso lo que puede provocarle algún algún problema podríamos resucitarlo en una escuela y esto es un poco terrible desde esa perspectiva de cómo ni las metodologías ni los materiales que están utilizando ahora sí gracias a las nuevas tecnologías las cosas van cambiando pero bien y para qué se enseña que es otra de las cuestiones en las cuales tendríamos que tomar más en consideración para qué estamos enseñando y esto nos ayudaría a definir esos objetivos más o esas competencias más globales en las que estamos interesados en trabajar qué tipo de cosas porque claro si yo implícitamente aunque no lo diga lo que yo quiero que mis estudiantes sepan como esta profesora de biología es biología yo todo lo voy a orientar ahí consciente o inconscientemente solamente en el caso en que yo explícitamente diga no, no yo quiero que sean más reflexivos quiero que sepan biología pero además que sean más reflexivos si esto lo tengo claro organizaré las cosas para que sean más reflexivos porque claro lo que suele pasar es decir no a la pregunta que yo os decía antes y con usted que han aprendido muchos profesores dicen hombre yo estoy seguro que han aprendido biología y qué más dice hombre pues yo supongo que ahora son más reflexivos de lo que eran antes claro usted supone no supone que saben más biología de la que sabían antes esto no tiene por qué suponerlo esto usted lo planificó lo organizó muy bien lo fue explicando y ahora obviamente saben más biología de la que sabían si hubiera hecho lo mismo con esta idea de la reflexión pues ahora serían más reflexivos porque seguramente habría organizado elementos en su metodología para obligarles a reflexionar sobre las cosas a tener que razonar a tener que argumentarlas a ponerles problemas de alguna manera y entonces usted ahora no diría pues supongo que son más reflexivos no, no ahora diría son más reflexivos porque hemos estado trabajando esto durante el semestre claro no puedo trabajar 20 cosas tengo que trabajar una o dos por eso las competencias no me pueden decir que yo vaya a desarrollar 25 competencias yo puedo desarrollar una o dos como mucho porque efectivamente en esto voy a estar centrado esta es mi planificación para poder ir logrando estos objetivos que ahí me estaba planteando bueno vamos adelante es si esto si esto lo convertimos en competencias estas cuatro ideas es decir saber qué enseñar saber a quién se enseñan saber cómo enseñar y para qué se enseñan y esas otras dos más de saber conocerse a sí mismo y saber identificar las necesidades de la comunidad lo que decíamos antes que eran elementos básicos fijaos esto me lleva a que en la formación de los docentes sea cual sea el nivel en el que yo tengo que trabajar tengo una serie de ámbitos formativos los primeros son ámbitos disciplinares los profesores se tienen que preparar en su ámbito disciplinar porque tienen que saber qué enseñar por tanto ahí tienen que ir aprendiendo aspectos que tienen que ver con las materias en las que ellos están vinculados hay ámbitos pedagógicos que les van a ayudar a entender saber a quién se enseña yo tengo que aprender cosas sobre la psicología de los sujetos con los que estoy trabajando cómo trabajan los adolescentes qué tipo de qué tipo de estilo de pensamiento suelen tener cómo trabajan los muchachos en la universidad qué tipo de diríamos de estilos cognitivos es decir yo tengo que saber cosas que tienen que ver con la pedagogía qué valores se pueden desarrollar qué es esto de las competencias si yo es importante para mí saber cuáles son mis recursos cuáles son mis recursos yo tengo que conocerme a mí mismo yo soy profesor yo estoy en la facultad de educación y estoy formando a profesores que van a trabajar en educación infantil en preescolar uno de los ejercicios que hacemos en la materia es justamente esto yo les pido mira me tienes que decir qué es lo mejor que sabes hacer porque vamos a hacer un ejercicio sobre eso qué es lo mejor que tú sabes hacer porque esto te valdrá mucho para que cuando tengas que trabajar con niños pequeños si eres buena bailando si eres buena contando cuentos si eres buena haciendo dibujos si eres buena haciendo no sé qué en qué eres buena más del 80% de mis estudiantes no saben en qué son buenos o qué sería lo que mejor se les daría a ellos claro se conocen tan poco que no no saben muy bien en qué en qué podrían sacarse mayor partido a sí mismos y esto les pasa muchísimo a profesores en general es decir y por tanto acaban siendo profesores neutros que ponen una cara de póker constantemente que van explicando la materia como si fuera un contenido estándar que te puede explicar de cualquier manera en lugar de echar mano de aquello a lo que son buenos que uno puede ser muy bueno explicando otro puede ser muy bueno organizando el trabajo otro puede ser muy bueno en determinado tipo de cosas pero esto tiene mucho que ver con diríamos con cómo yo me conozco a mí mismo y luego la dimensión social que tiene que ver con cómo saber identificar decíamos antes esa idea del compromiso social todo esto cómo se lee en términos de competencias qué competencias si esto fuera así qué competencias son importantes en el profesorado pues desde luego hay una competencia cognitiva en el sentido de que yo tengo que tener los conocimientos y tengo que tener una determinada capacidad para desarrollar y para abordar los aspectos que realmente tengo que abordar ¿no? una competencia didáctica disciplinar no didáctica de didáctica general sino de didáctica de mi disciplina cómo se puede enseñar matemáticas cómo se puede enseñar biología cómo se puede enseñar la materia que yo tengo que enseñar que esto claro no es un contenido pedagógico porque no me lo va a poder enseñar alguien de la pedagogía o alguien de la educación me lo tienen que enseñar gente que esté en mi materia es decir que cada gran campo de materias tiene su propia didáctica ¿no? ¿cuáles son las didácticas fundamentales del del saber pedagógico? pues las que veis ahí la didáctica comunicativa lo que sí tengo que aprender es bien cómo saber presentar los contenidos cómo saberlos explicar cómo buscar niveles de redundancia que sean suficientes para que la gente me entienda cómo cómo organizar el discurso que yo tengo que que yo tengo que trabajar cuestiones de didáctica general que tienen que ver con la motivación con la evaluación con las metodologías con este tipo de cosas y este contenido institucional tengo que conocer bien cómo funciona una institución qué tipo de qué tipo de elementos diríamos están funcionando ahí qué significan las culturas institucionales cómo esto me va a afectar es decir todo ese tipo de cosas que de alguna manera van a implicarse en en que yo me sienta bien inserto bien inserta en la dinámica institucional en la que estoy que no sea un ovni que ha aparecido allá y que vive una vida separada ¿no? la competencia de uno mismo es una competencia de autoconocimiento primero me tengo que conocer bien a mí mismo cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles ¿veis? para eso por ejemplo una metodología muy interesante que mi equipo viene desarrollando desde hace muchos años es el tema de los diarios de clase los diarios de clase cuando yo voy contando mi clase y voy haciendo un diario de clase son elementos fundamentales para poderme conocer a mí mismo y viendo qué dificultades se me van presentando cómo he abordado esas dificultades y hacer una lectura diacrónica una lectura en el tiempo de cómo ha ido evolucionando diríamos mi forma de afrontar el trabajo educativo estar a competencia empática uno tiene que ser capaz de poder diríamos ponerse en el lugar del otro poder ser capaz de situarse en el asiento de un estudiante para ver cómo un estudiante podría afrontar este tema que yo lo voy a explicar o cómo podría entender bien esto y la competencia creativa también saber cómo romper con determinado tipo de cosas que uno tiene que hacer y la última la competencia de ciudadanía uno también tiene que ser capaz de poder de poder tomar en consideración cierto tipo de cosas la multiculturalidad la idea de que las gentes son muy distintas unas de otras en su forma de ver la vida de ver los problemas en la capacidad de leer el contexto en el cual van a trabajar etcétera etcétera es ese conjunto de competencias que nos harían de los profesores en la actualidad pero ya veis que todo parte de la idea de saber qué enseñar saber a qué enseñar cómo y para qué saber cómo soy yo y saber diríamos qué tipo de necesidades sociales podrían abordar esto es lo que haría un buen profesor en la actualidad cómo lo hemos hecho nosotros en algunos casos para que veáis cómo se puede trabajar por competencias la formación de profesores se pueden organizar de distintas maneras claro si el profesorado al que vamos a formar es un profesor universitario ya es distinto de cómo puede formar a otros pero si nosotros tenemos nueve semestres para formar profesores en cada uno de los semestres yo puedo proponerme determinado tipo de cosas buscar esto es lo que nosotros hacemos con las diez competencias esas que están en mi libro de competencias hay para cada semestre organizamos una competencia que es una competencia central de ese cuatrimestre y a la cual vamos trabajando las actividades y los conocimientos que tienen que ver con el cuatrimestre de manera tal que al final en los once cuatrimestres nosotros hemos hemos recorrido todas las competencias pero además hay un cuatrimestre último que se dedica a que los estudiantes se van especializando en determinado tipo de cosas por eso digo no pueden ser miles de competencias las competencias tienen que estar muy bien distribuidas tienen que tener diríamos un ámbito un momento en el cual yo insisto especialmente en una determinada competencia y en la forma en que vamos a trabajar esta competencia que se va vinculando con otras cosas diríamos que van apareciendo fundamentalmente ahí y al final bueno pues uno tiene su carrera trabajada desde esa perspectiva y ahí como los semestres están están organizados según pues hay competencias en el primer semestre de cultura general más la competencia 10 que es esta competencia que tiene que ver con esas dimensiones personales que os decía aprender a leer a escribir por eso esa competencia se va repitiendo en todos en todos los semestres porque en cada semestre se va se va incorporando una dimensión diferente de esa competencia más genérica y luego como había la otra competencia y el saber qué voy a enseñar esto era para profesores de primaria convención profesores de primaria que salen especializados en una determinada materia pero con una pequeñita especialización con lo cual se combina la parte general con la parte más más concreta y entonces en cada semestre se van incorporando determinado tipo de competencias concretas más pedagógicas con una competencia científica y con competencias de estas genéricas que tienen que ver con el desarrollo personal con el desarrollo de esas capacidades que decíamos antes que son capacidades que me van a mejorar a mí como persona o como pues eso el saber trabajar en equipo saber hacer ese tipo de cosas no, esto solo lo quería bueno y a modo de conclusión para trabajar por competencias tiene que haber por detrás tiene que haber por detrás un modelo de trabajo que permita práctica porque si no hay prácticas las competencias no se desarrollan yo si tengo que realmente que los contenidos teóricos que he ido estudiando tengo que aplicarlos a resolver casos tengo que aplicarlos a resolver problemas esto tiene que introducirse porque si no no hay posibilidad humana de poder hacer esto segundo aspecto importante era el tema curricular esto daría para todo un curso pero la idea del currículum es justamente esta es la idea de un proyecto la idea de un proyecto de formación que está integrado está integrado y por tanto funciona de distinta manera una diríamos un recorrido un recorrido bien integrado yo suelo decir las propuestas curriculares que hacemos en cualquiera de los en cualquiera de los niveles educativos deberían ser capaces de ser traducidos en una narrativa porque frente a las estructuras más digitales que van por puntos las estructuras narrativas son estructuras con una continuidad yo no puedo hacer un discurso por puntos pero si puedo poner un grupo de materias por puntos y cada materia es un punto no tienen por qué relacionarse entre sí y por eso cuando uno ve un plan de estudios uno puede ver muchos puntitos que están allí de distintas materias a veces vienen como cuadritos y es como un puzzle como un puzzle que yo veo de un conjunto de materias que se van no, yo tendría que ser capaz de poder definir un puzzle los futuros médicos en esta universidad comienzan estudiando este tipo de cosas continúan por aquí van entrando en ciertos momentos en especialidades y acaban por acá es decir yo le doy a esto lo construyo a través de una narrativa que me va permitiendo ver cuál es el proceso de continuidad que van siguiendo si nosotros tenemos una educación secundaria los chicos que están haciendo el bachillerato empiezan por aquí continúan por acá y se van especializando en estas cosas hasta acabar en esto esa es la narrativa y esto es lo que me da esa estructura diríamos de continuidad pero el currículum tiene como dimensión fundamental la dimensión institucional es algo que se hace desde las instituciones tiene la dimensión de la continuidad que os decía tiene la dimensión de la transferencia los estudiantes deben poder hacer transferencias entre unas carreras y otras el trabajo en grupo y luego las prácticas porque esas salidas externas a empresas o a lugares donde yo pueda ejercer diríamos una parte práctica de mi carrera ¿no? nosotros le llamamos práctico no sé cómo le llamáis aquí en el trabajo prácticas externas o momentos de práctica en España todas las carreras han incorporado esta fase de prácticas y además a veces hasta el 30% de la carrera se hace fuera de la propia universidad ¿no? obviamente las nuevas tecnologías han introducido un cambio sustantivo en la forma de ser profesor ¿no? ya ni toda la información la tengo que ofrecer yo ni 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 es factible que diríamos todas las actividades se puedan hacer de modo presencial sino que los estudiantes tienen que ser capaces de poder acudir a las fuentes diríamos a través de los muchos mecanismos existentes ¿no? ahora se habla mucho del aprendizaje ubícuo es decir que uno aprende en todos los lugares y de muchas formas distintas y a través de muchas fuentes distintas ¿no? pensar que el aprendizaje se va a hacer únicamente en las aulas es una contradicción con la riqueza que tiene el momento actual ¿no? en cuarto lugar la formación sobre problemas o casos prácticos ya digo que la idea fundamental es que ya desde muy pequeñitos se vayan acostumbrando a ir trabajando sobre casos prácticos ¿no? no sé si conocéis el PISA las cuestiones que plantea el PISA las que México sale muy mal España sale muy mal y otros países que tienen esta tendencia las pruebas del PISA no les preguntan a los niños por fórmulas químicas o por cuestiones de estética pues por ejemplo una pregunta de uno de los PISA fue figúrate que en tu casa se ha ido la luz y el frigorífico se ha quedado sin electricidad ¿qué pasa con los alimentos que están en el congelador? a los chavales que están acostumbrados a aprender a veces las cosas de memoria se miran así con ojos y dicen ¿qué carajo me preguntas? pues que se descongelarán ¿qué va a pasar? pero claro todo esto tiene sus elementos que se pueden explicar a través de procesos químicos y a través de procesos diríamos mucho más sofisticados desde la física etcétera pero esto a nuestros chavales nos hostilan porque sus procesores nunca les han dicho que los congeladores se pueden descongelar y que es lo que pasa no forma parte otra pregunta que les hicieron fue la desaparición de los dinosaurios y para muchos de nuestros chavales ya el desastre fue pensar que están locos y los dinosaurios nunca existieron pero esto no era una cosa de las películas ¿cuándo existieron los dinosaurios? mi puñetera idea de que los dinosaurios hubieran podido existir claro relacionar esto con las sequías en el centro de África con que los lagos habían desecado con que no sé qué para estos era un problema que era imposible de establecer esas conexiones pero claro porque el tipo de trabajo que estamos haciendo no es un trabajo de relacionar de elementos teóricos y esto nos pasa en las carreras igual es decir que muy poco trabajo sobre casos sobre cuestiones en las cuales yo tenga que ir aplicando las cuestiones que voy estudiando ¿no? y finalmente los profesores no somos magos no tenemos una varita mágica y hoy día en el mundo de la globalización no tiene sentido que yo piense que tengo que inventarme las cosas porque no me puedo inventar las cosas y algunos piensan que se inventan cosas y lo que están haciendo es acudir a cosas que ya están más inventadas que Carracuca y que algunos ya están dejadas en desuso porque no sirven y uno piensa que está en la última onda y está haciendo el ridículo ¿no? y esto nos pasa porque efectivamente en la cultura docente en la cultura docente no incluso docentes que tienen una doble cultura es decir que tienen la cultura profesional y que tienen la cultura docente en su momento de profesión de profesional sí que hacen esa búsqueda del estado del arte ¿no? y que constantemente es decir a alguien que tiene que recetar un medicamento o que se le ha presentado una situación determinada y tiene que ver cómo afronta esa situación hombre pues mira sus fuentes y mira a ver qué demonios se hace cuando se me presenta un caso de este tipo o cuando hay un y por eso qué sé yo los jueces tienen todas las enciclopedias de los casos que se han presentado y cómo y uno inmediatamente va a ver qué casos similares a este y forma parte sustantiva del trabajo que tiene que hacer un licenciado en derecho y así cualquiera que tenga que resolver un problema tiene que ver qué demonios están haciendo otros o qué se ha hecho en otras ocasiones o cómo está la cosa en este momento ¿no? pero a nadie se le ocurre pensar oye y con estos cafres que tengo en clase que no hacen ni puñetero caso ¿qué cosas han hecho otros que hayan resuelto el problema y uno ver qué tipo de cosas qué tipo de cosas se han hecho qué metodologías puede haber interesantes o si uno tiene muchos alumnos en clase pues qué se hace cuando yo tengo una clase con ciento y pico estudiantes en clases masivas ¿cómo puedo hacer? pues no, no uno se toma dos copas y empieza a pensar bueno a ver cómo resuelvo este problema que no sé qué y no sé cuántos ¿no? y este y este es el problema de la búsqueda de información de buscar buenas prácticas es decir ¿qué hay sobre esto? ¿qué dice la literatura al respecto? ¿dónde puedo encontrar yo cosas que me ayuden a resolver esta situación? en otros casos ¿cómo se ha hecho? y efectivamente hay muchos casos y hay mucha bibliografía y hay mucha historia ¿no? todo esto que se llama ahora el benchmarking que uno tiene que ser capaz de ir buscando buenas prácticas y de tener diríamos experiencias a las que pueda acudir y pueda explorar si a él le darían ese buen resultado o no le darían ese buen resultado ¿no? es decir cinco cosas que pueden ser muy interesantes desde el tema de hacer prácticas de introducir ejercicios prácticos para poder trabajar mejor el tema de las competencias el asunto curricular y todo lo que esto significa de desarrollar un proyecto el tema de las tecnologías y que efectivamente bueno hoy ya parece claro que las tecnologías tienen que tienen que saberse utilizar y tenemos que ir mejorando mucho en el manejo que hagamos de las tecnologías primero tiene que haberlas porque muchas escuelas están absolutamente desprovistas de tecnología la formación sobre problemas o casos prácticos y luego el análisis de buenas prácticas y por mi parte nada más yo si tenéis alguna duda estaré encantado de poderlo resolver a ver la organización que ha pensado al respecto muchas gracias muchas gracias doctor tenemos unos 10-15 minutos para serie de preguntas si tienen ya su pregunta formulada por favor adelante ¿qué es lo que se hace va a haber decenas de preguntas no va a dar tanto tiempo los esperamos en el taller en la tarde el doctor va a estar en el congreso de Oaxaca en la tarde el taller va a ser en la escuela de formación docente complejo cultural universitario de 4 a 8 de la noche esperemos que haya lugares todavía bien algunas preguntas por favor para iniciar ¿qué es lo que se hace bueno me hace una pregunta bien sobre José Antonio Marina el filósofo que tenemos en España desde luego tiene muchísima resonancia porque está en la televisión está en las tertulias de la radio está constantemente y sus ideas son muy sensatas no sé hasta qué punto pueda tener influencia y capacidad de cambio él está trabajando mucho últimamente sobre la relación entre la escuela y las familias que me parece un tema fundamental para poder desarrollar bien el trabajo educativo y tiene una escuela de padres y tiene un trabajo en ese sentido muy interesante me parece muy bien es uno de los líderes educativos españoles en base a las competencias ¿cómo poder cambiar el contenido de una asignatura? sí ese es uno de los esquemas que se utiliza pero en realidad una asignatura no es un campo de competencias en sí misma quiero decir es un campo de conocimientos las competencias a veces trascienden a las propias disciplinas ¿no? pero en el modelo más ortodoxo desaparecen las disciplinas cuando se trabaja por competencias pero esto es imposible en nuestro contexto los modelos heterodoxos de competencias en los que nosotros nos estamos moviendo lo que es interesante es eso buscar de los contenidos que yo voy a trabajar en mi materia ¿a qué los voy a aplicar? ¿a qué se pueden aplicar estos contenidos? ¿no? y por tanto hacer el circuito completo es decir vamos a trabajar estos contenidos estos contenidos van a tener este tipo de prácticas y estas prácticas me van a ayudar a resolver determinado tipo de casos o de problemas o hacer un informe o hacer algún tipo de cuestión ¿no? y puede ser de muchas maneras es decir lo que tiene la competencia lo que tiene de más propio la competencia es que el sujeto el conocimiento o que el proceso del conocimiento acaba en un producto y ese producto es algo elaborado por el sujeto que está aprendiendo ¿no? es decir yo tengo que hacer algo con esto que me están diciendo con esto que estoy aprendiendo que son conocimientos teóricos ¿qué es lo que tengo que hacer? pues dependerá de la materia si tengo que hacer unos análisis químicos en una materia en la que estoy estudiando determinado tipo de elementos químicos si tengo que hacer una maqueta en una materia de arte si tengo que hacer un mapa conceptual en una materia en la cual las competencias que estoy trabajando son competencias más teóricas y por tanto de mayor conocimiento si tengo que hacer pues resolver dos o tres casos en los cuales tengo que aplicar los conocimientos que he obtenido en ese sentido es decir la cuestión es que el proceso de aprender no acaba hasta que yo esto lo trabajo lo trabajo mentalmente hasta organizarlo de otra manera y ya digo esto puede ser un esquema figuraos hay gente que dice bien esto puede ser bien para materias prácticas pero filosofía por ejemplo ¿cómo trabajo yo por competencias en filosofía? mira ¿qué mejor manera para saber si un alumno ha entendido y que maneje bien lo que ha entendido de Platón y lo que ha entendido de Sócrates que decirle monta una discusión entre Platón y Sócrates que discutan entre ellos las cuestiones que cada uno estaba defendiendo o preséntales un caso a los dos y di qué diría Platón sobre este asunto y qué diría Sócrates sobre este asunto es decir lo que yo no te pido es que me hagas un resumen de las ideas principales de Platón que te las has aprendido no, no que tenemos a Platón que viene aquí a un congreso nuestro y que entonces está muy preocupado con la crisis actual y qué nos diría Platón con la crisis actual o qué diría tal es decir yo lo que tengo que hacer es que pasen por su cabeza las cosas que tengo un compañero español que dice que en la enseñanza muchas veces los conocimientos pasan de los libros de texto a las hojas del examen sin haber pasado ni por la cabeza del profesor ni por la cabeza del alumno con lo cual pues efectivamente no es que uno haya trabajado mucho al respecto bien uy que es una competencia esto una competencia es esto es la capacidad de poner en marcha mis mecanismos mentales diríamos para saber aplicar un conocimiento que tengo un conocimiento que adquirí y por tanto hay muchas cosas que yo sé hacer que no son competencias por ejemplo bueno si fuera mi caso no sé en vuestro caso si yo tengo que hacer una tortilla de patatas una buena tortilla de patatas y nuestras madres y nuestras abuelas hacían magníficas tortillas de patatas bueno la tortilla de patatas la omelette una omelette de patatas dices tú eso es una competencia eran competentes haciendo melette de patatas las abuelas dices tú no, no eran hábiles pero eso no es una competencia si yo quiero convertir la habilidad que tenían mis abuelas en una competencia a esto le falta el conocimiento la abuela lo hacía porque lo había hecho muchas veces y lo había aprendido a hacer pero claro por detrás está que si las patatas son hidratos de carbono que si los huevos pues pueden tener problemas de que tú te contagies de no sé qué o de no sé cuántos y de que el huevo se cuaja a una determinada temperatura y por tanto si quieres hacer una patata una omelette más líquida es decir qué conocimiento hay por detrás de una tortilla y por tanto si la tortilla me la hace un buen cocinero que sabe mucho de muchas cosas en él sí es una competencia pero en mí puede ser simplemente una habilidad una habilidad por eso las competencias tienen siempre conocimientos y es una estupidez decir que las competencias lo que hacen es quitarme conocimientos porque no, no es decir en un cirujano que me ha operado el corazón y me ha cerrado perfectamente lo que le hace competente no es los puntos que es un virguero dándome los puntitos finales para que no me quede la cicatrina lo que le hace competente es saber todo el proceso que ha tenido que hacer para poder hacer toda la operación no el hecho mismo de hacer la operación sino todo el conocimiento que hay por detrás de hacer una buena operación es decir que esa conjunción entre lo que es el conocimiento el saber aplicar bien ese conocimiento y el saber hacerlo de una manera adecuada lo que sí es importante porque a veces hay muchos equívocos al respecto es que no todas las competencias son iguales es decir las competencias tienen siempre tres elementos fundamentales que son los conocimientos que son las habilidades prácticas y que son diríamos las actitudes o los valores o lo que vaya vinculado a ese conocimiento algunas competencias saturan mucho más los conocimientos y tienen menos habilidades y menos de actitudes todos tendrán algo pero tienen menos de habilidades y de actitudes otras competencias tendrán más de habilidades prácticas menos de conocimientos y menos de actitudes y otras competencias el eje fuerte son las actitudes y las otras quizás sean menos es decir ser competente en el barroco no significa que yo vaya a tener que hacer cuadros de barroco solo que yo esa es una competencia que tiene mucho de conocimiento es decir un tipo que es competente en el barroco es que sabe mucho del barroco pero no es que lo sabe mucho memorísticamente el tipo también si yo le pongo cinco cuadros me tiene que saber distinguir cuáles son barrocos y cuáles no quiero decir no solamente que sepa las características que he puesto ante situaciones concretas en las cuales se presenta eso él me lo sabe distinguir ¿no? aunque claro es una competencia que tiene más de la parte de conocimiento de la parte de y tiene algo de algo de actitudes sí tiene actitudes que si yo voy a ser competente en el barroco bueno tengo que ser capaz de tener de ser capaz de hacer el esfuerzo suficiente como para poder para poder entender bien el barroco y poder dedicar el tiempo suficiente a esto de no hacer trampas de no diríamos quiere decir puede ser un tipo que sea muy competente en el barroco y que sea capaz de engañar a uno diciéndole que tiene un cuadro magnífico del barroco cuando ya ve que no es solo por quitarle dinero pues ese tipo de cosas que van vinculadas a ciertas competencias no son buenas pero figuraos que esto mismo competencias más prácticas los chicos el chacarito no era chacarito chaca ¿cómo era? ¿vuestro jugador de fútbol? chicharito chicharito ¿es competente chicharito jugando al fútbol? no es competente yo espero que sí porque ahora la ha fichado el Real Madrid no vaya a ser que ahora no sea un bluff pero ¿qué es lo que le hace competente a un jugador? el hecho de que sepa driblar y sepa llevar el balón eso le hace habilidoso pero si es competente es un tipo que sabe leer la jugada y que sabe dónde situarse en el campo y que sabe cómo entender qué tipo de movimientos tiene que hacer para que el trabajo sea conjunto ¿no? y obviamente no será tampoco competente si tiene una actitud holgazana o si tiene una actitud diríamos muy individualista o si tiene determinado tipo de cosas no podríamos decir de él que se ha formado bien en competencias y que es un tipo competente en ese sentido ¿no? es decir que es la unión de las tres cosas de manera tal que al final uno pueda en España ya se han logrado la transdisciplinaridad en los proyectos ¿qué va? España vamos todos a remolque también hay experiencias muy buenas yo creo que en todas partes hay experiencias muy buenas también en México conozco experiencias buenísimas y sé que estáis trabajando muy bien en muchas cosas la cuestión es que siempre necesitamos mejorar por eso el mensaje no tiene que ser de que lo estamos haciendo tan mal que las cosas tienen que cambiar de plano tienen que empezar de cero no, no hay que mejorar las cosas pero no es que lo estemos haciendo mal mucha gente está poniendo muchísimo interés y dejando mucha de su vida en el trabajo que está haciendo en la profesión docente ¿cuál es el modelo educativo vanguardista en el alumno? los profesores dicen que los alumnos de ahora son peores que los de antes la historia forma parte de lo que es la cultura de los profesores siempre nos parece que nuestros estudiantes son peores de lo que éramos nosotros pero ya hay inscripciones de este tipo en las pirámides egipcias o sea que esto viene de lejos que ya también los profesores de entonces pensaban que las actuales generaciones están desorientadas y desmotivadas lo que ha pasado con nosotros es que nuestros estudiantes son muy distintos a nosotros que el cambio generacional ha sido muy fuerte y entonces somos extraños ellos para nosotros son extraños y nosotros para ellos somos extraños y entonces a los profesores sobre todo compañeros de universidad que dicen es que los alumnos de ahora son torpes no saben nada yo les digo bueno ellos deben pensar decir lo mismo que los profesores que tenemos son unos tipos que no saben entendernos que no saben nada hacen unas críticas terribles y la cuestión es si van a estar con nosotros cuatro años a ver cómo nos llevamos podemos hacer un pacto de no agresión durante estos cuatro años es decir porque la verdad para para que la la enseñanza funcione bien los profesores tienen que creer sus estudiantes y los estudiantes y sus profesores porque si no al final una estrategia defensiva de ambos no lleva a ningún sitio quiero decir nadie aprende nada nadie enseña nada y al final acaba siendo un desastre ¿cómo inicia la transformación de los profesores que no fueron formados en competencias en su trabajo como desarrolladores de competencias? pues a través de las competencias lo terrible es que a los profesores les dan cursos sobre competencias que no están trabajadas por competencias cursos teóricos sobre competencias no se ven para nada al final no va a aprender nada de las competencias quiero decir si yo quiero hacer un curso sobre competencias que sea basado en competencias es decir que al final la competencia sea saber cómo trabajar por competencias pero claro esto es muy por ejemplo no sirven para nada este tipo de este tipo de de reuniones porque vosotros estáis ahí calladitos y el que habla soy yo quiero decir no vais a salir con más competencias de esta conferencia la cuestión está si uno quiere trabajar por competencias las competencias exigen un tiempo de estudio un tiempo de aplicación de las competencias y un tiempo de puesta en práctica en las competencias dentro del campo de formación de profesores universitarios en lo que yo más trabajo es en el tema de las guías docentes desde la planificación docente y claro yo ya les digo a mis profesores a los que vienen a los cursos saber que no sirve de nada que vengáis al curso es decir el curso acaba cuando vosotros hacéis vuestra guía este es un curso de guías basado en competencias tenéis que demostrar en el resultado final no tiene que ser que vosotros sepáis qué es una guía o qué tipos de guías hay o qué partes tiene una guía el resultado final tiene que ser que vosotros hagáis vuestra guía ahí es cuando habréis demostrado que tenéis la mínima competencia y ya sabéis seguramente os anda una chapuza de guía que tendréis que reformarla muchas veces después pero al final quiero decir la cuestión no es que yo os vaya a poner unas preguntas qué es una guía cómo se define una guía qué tipo de guías hay qué partes no 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 al final quiero vuestra guía y el curso acaba solo cuando tengáis la guía si no no habéis hecho el curso no sirve para nada esa es un poco la cuestión y eso en las metodologías lo mismo no se trata de dar un curso sobre metodologías contando qué metodologías hay no no vamos a aplicar esta metodología y a ver al final si tú eres capaz cómo lo has llevado a cabo qué tipo de casos has planteado cómo ha resuelto el caso qué mecanismos lleva esto cómo esto se lleva a cabo en ese sentido desde su perspectiva el docente hubo avanzado en el enfoque de competencia lo tendréis que decir vosotros eso no yo a mí no me metáis en líos que tengo aquí a los jefes espero que sí espero que sí pareciera que el profesor debe conocer manejar varias competencias en cuanto a conocimientos de las tecnologías y su aplicación en clase generar pensamientos críticos tener empatía con el alumno se espera que el profesor sea un todólogo un mago cómo generar competencias en sentido real no no es tan fácil tampoco son cosas tan distintas que uno sea simpático no es una cosa que exija quiero decir que no son cosas sumativas que puedan decir que claro que yo no puedo con todas estas sino que y ya digo de todas maneras uno no tiene por qué ser bueno en todo no tiene por qué ser bueno en todo basta que sea bueno en algo y que ese algo lo sepa aplicar pues seguramente no todos los profesores van a ser buenos en nuevas tecnologías algunos ya les ha cogido tarde y su cabeza y sus neuronas ya no están para muchos rollos y por tanto no podrán nunca ser buenos en nuevas tecnologías que lo vamos a hacer pero pueden ser buenos en otras cosas que sean importantes en el trabajo que están haciendo y eso es lo que tiene que de alguna manera servirles ¿no? ¿cuáles serían las estrategias que propone usted? ¿podría ser de utilidad para estudiantes en modalidad abierta? pues las materias constan de dos o tres sesiones y la información es sumamente amplia y compleja claro no los últimos estudios que hay sobre nuevas tecnologías es que no están aportando lo que lo que se esperaba de ellos pero seguramente porque el uso que estamos haciendo de ellas es muy mal ayer les comentaba por ejemplo casi todos los profesores arrollaban en sus clases muchos por lo menos con su powerpoint pues el powerpoint es nefasto nefasto yo también lo uso o sea que en el pecado tengo la penitencia pero al final en realidad ayer tengo dos sobrinos que están estudiando en el TEC y les decía bueno ¿y cómo estudiáis vosotros? me dice no como los profesores suben las suben sus presentaciones a a la plataforma virtual pues vamos a la plataforma virtual miramos las presentaciones y a través de las presentaciones no servirán de nada las presentaciones tú como veas una presentación a la semana siguiente que la ha utilizado el profesor no tienes ni puñetera idea de qué es lo que dijo con la presentación es decir que efectivamente a través de una presentación es muy difícil sacar qué cosas hay por detrás como no hayas estado muy atento a las cosas que ha ido diciendo el profesor y las hayas ido apuntando y así todo yo creo que esa es una información muy de segunda mano que no te va a servir mucho es decir uno tiene que ir a acudir a fuentes a fuentes originales para poder enterarse enterarse de las cosas y efectivamente esto puede pasar en enseñanza a distancia que el alumno está demasiado solo que el proceso de mediación que hace el profesor con ellos es un proceso muy escaso y que por tanto yo he sido profesor en la Universidad de Distancia Española y me encontraba con casos terribles con los estudiantes los materiales tienen que ser muy buenos para que un estudiante vaya manejándose bien a través de las nuevas tecnologías ya digo los últimos estudios están siendo muy negativos con respecto al impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje ¿qué sucede con las competencias en los entornos virtuales? ¿se desarrollan o no? hay competencias que requieren presencialidad y requieren un tipo de trabajo claro el trabajo en grupo aunque hay yo tengo colegas que dicen que no que cualquier competencia se puede trabajar virtualmente habría que quiero decir habría que saberlo y habría que saberlo llevar a cabo bien ¿no? y posiblemente se puedan trabajar será de una manera distinta pero se puedan trabajar yo no sabría hacerlo quiero decir para muchas cosas a mí me parece más importante que trabajemos conjuntamente ¿no? por eso nosotros en España la formación de profesores nunca se hace virtual no hay formación de profesores a distancia requerimos siempre momentos presenciales y momentos de trabajo conjunto para que y esto les pasa también a los profesores universitarios yo creo que cuando se van a formar tienen que tener momentos de estar juntos de discutir de poder y además de estar juntos con gente de otras especialidades para que vean también problemas que otros están dando ¿no? ya digo no soy capaz de decir que no se puedan desarrollar competencias a través de sistemas virtuales yo no lo sabría hacer pero tengo colegas que dicen que sí que por tanto que no hay ningún problema en eso ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.